Fue un placer conocerte, ahora debo marcharme Pero llevo conmigo recuerdos vividos, son inolvidables Te confieso que puedo, por volver a encontrarte Porque llenes mi vida de sueños o brisas como tú sabes Llevo este encuentro pero bastará, para sentir que debo continuar Y pelear por volver a estar junto a ti Que lleve este encuentro, que contigo yo puedo contar Si es larga la espera se que entenderá, si algún motivo impidió que estuviera aquí Sé que al final, sin tu presencia en este lugar Nada volverá a ser igual, al escuchar tus palabras de aliento Vale la pena intentar, no tengo nada en nada Pero aún a lo que tener, te miro, me dejo que estrés Un momento donde hay que encontrar Lejos de lo que vivimos, descubro que no soy nada yo Sin el apoyo que tú me has brindado, solo con estar a mi lado Sé que nuestros caminos, volverán a cruzarse Sé que aunque hayamos cambiado, quedará la excelencia de nuestro pasado Conservaré lo que aprendí de ti, te dará fuerzas para seguir Y afrontar lo que traiga el futuro Todo comienzo tiene su final, pero lo nuestro va a continuar Cuando lo quiera la vida Sé que al final, sin tu presencia en este lugar Nada volverá a ser igual Al escuchar tus palabras de aliento Vale la pena intentar No tengo nada, nada, nada que tener Te miro, me dejo que espero No me puedo volverte a encontrar No sabes lo que significa para mí El haberte conocido Mantengo la esperanza de que a mi vuelta digas que estando aquí No sabes lo que significa para mí Que en cada momento sigas mi camino Que en cada momento sigas mi camino Y hagas posible que la magia vuelva a recibir No sabes lo que significa para mí El haberte conocido Mantengo la esperanza de que a mi vuelta digas que estando aquí No sabes lo que significa para mí Que en cada momento sigas mi camino Y hagas posible que la magia vuelva a revivir No sabes lo que significa que la magia vuelva a recibir